¡Suscríbete! Queda confirmado Claro Es que joder, dominio es... Un poco toca pelota Uy va, he pegado tiros sin querer Estame aquí, sale por aquí, ya te lo oigo yo Ya te lo oigo yo Vamos por aquí Que hay uno, que hay uno, que hay uno Ruben, te venía uno por la espaldica Jejeje, yo tenía dos delante Joder Vale, ahí hay uno Baja confirmada Estueno, estueno Baja confirmada Drone cazador a la espera Cazador, sí Tira para arriba Ahí yo, que se da con la farola, tío Está aquí arriba el guarro de mierda Me llevo aquí Eh, eh, eh Eh Planta batida No, tío, no Snipa de mierda, tío O sea, te metí en los 90 centímetros Bueno, no, que coño El metro ese de sniper Por el culo Uh ¿Qué? UAV Joder, Ruben Cuidado, cuidado, cuidado Ah, no, están ahí Están ahí, están ahí, están ahí, están ahí guarreando Explota Explota Uh, paquete de ayuda Ala, tío, me han matado Bueno A mí me parece que el paquete de ayuda, por fin ¿Hostia? Claro, yo estaba mirando Madre mía Yo estaba mirando en la pantallita y yo, joder Pues no, no veo a nadie Sería que se iban a subir Cuidado, cuidado, cuidado Rana, chagadora o lo que sea Igual Ala, tío, venga, máquina de guerra Qué mierda dando, tío Una mierda dando En camino Venga, subo, subo, subo Vale, tío A moverse Ostias, me ha salvado la vida, chaval ¿Qué? Me ha salvado, ostias No Ostias, 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 ostias Vale, tío, que no cojo la chapa, tío Me revienta Tío, es que... Oh, tío, no me ha quedado en muerte, tío No vale para nada Es que la racha por punto me toca un poco los cojones Como soy malo Digo, ostias, no voy a sacar una puta racha en mi vida Hola Tío, no veo a nadie Tira para acá, tira para acá, tira para acá Le hacemos los líos Ah, no Se la sabía el cabrón Oye, tío, que no te vayas Coge la chaparrón Que estoy siguiendo a un capullo Vale, vale, vale Jo, jo, jo Ah, vale, no No Oh, ladrón Ay, joder, Rubén, tío Si me hubiese acompañado tenía... Ay, pasador, sí Si me hubieses acompañado Rubén, te he salvado la life El life gold de Xbox Te he salvado Ostias, 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 ostias Que vienen por aquí, tío Estoy seco Estoy seco No sé ¿Cuánto voy? 13-3, joder Me... me autosorprendo, ¿sabes? ¡Jole! A mí mismo me saca el UAV Otra vez UAV en camino Paja confirmada No me toquéis los cojones Hay, hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí Que no, hombre, que es mío Ah, no, que están ahí todos Hay cazador, sí, venga, toma, tira al pájaro Un cazador aliado desplegado Vale, tío, venga ¿Te ha matado? Sí No, tío, no, no, no Pero que hacías ahí jugando a las casitas, joder Te lo juro Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va No lo había visto, tío Fíjate, ostias Venga, tío, venga, venga Está ciego, le disparo, le disparo, no es tuyo Blanco abatido Venga, no, que coño eres Terminator, ¿verdad? Venga, tío, el del equipo Los del equipo están ciegados 18-5 Es que no me voy a hacer una puta partida en mi vida Ostias Paquete de lo que sea aliado Mira, que te apuestas acá hay uno Joder, me ha pasado el sniper La bala por el objeto, tío Venga, tío Me ha limpiado la mierda Eh, no, no, no Yo es que ahí tengo uno, no sé Nada del Black O2 Está ahí, está ahí el campero Enemigo armado Vale Nada, pues, mi chepita Ah, 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 tío, 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 que, 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 joder, tío, me ha matado con lag, con el lag, tío, o sea... Te he vengado No, que vienen por aquí, joder No se dan cuenta de que, vale, me callo No se dan cuenta de que se van todos pa'lantes como borregos El respaldo Me ha salvado, tío Joder Asistente, anda tu puta madre un poco Míralo, ya están en la ventanita tocando las pelotas, tío ¡Hala, tío! Al menos me seco el pa'loto con el cañón ¡Granada, granada, 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 granada! ¡Nada! Tampoco, joder, 19-7 Ya estoy jodiendo la partida, tío ¡Adhesiva! ¡Adhesiva! ¡Ay, va! He matado a uno Venga, cae el paquetito Algo bueno, eh Algo impresionante Espérate, espérate, que hay uno aquí arriba ¡Franco tirado! ¡SECO! Otro más bien El enemigo ha muerto ¡Joder, joder, joder, Rubén! ¡Joder, joder, Rubén! ¡Joder, Rubén! Tira pa'arriba como un punto guarro, o sea Ahí va, vaya hostia, le he soltado Ha sido una colleja en tu arriba Venga, que me saco la cosa esta que dispara cosas ¡Munito! Sí, sí, esto que le da a la tablet Esta... No acabes la partida por tu puta madre No la acabes Vamos, todo el mundo coge en chapa Hasta 100 Hay tiempo No, que no, que me queda nada ¡No! ¿Para qué lo matas? ¡Oh, sí! ¡Ataque relámpago, sí! Bueno, bueno, que me saco el helicóptero también, sabes Llegamos a su posición ya mismo Me saco el helicóptero, tío Bueno, 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 me queda nada Me queda nada Me queda nada Me queda nada ¡Helicóptero! 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 ¡Hoy va! ¡Hostias! 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 Que no me saco uno en mi puta vida Mi primer helicóptero en Black Ops, toma ¡Hala, tío! ¡Me cago en esto! O sea, en Black Ops, toma ¡No! ¡No! Lo veía venir ¡Ay, qué bonito es! ¡Mata! ¡Mata! ¡No hagas hitmarker, coño! ¡Digo mata! ¡Venga, tío! ¡Oh! ¿Escuchas el sonidito este de...? No Pues debería Es un sonido bonito, elegante Y excelente, tío Está aquí, warreando Si, ¿no? ¡Oye, tío! Joder, qué gustazo Qué gustazo matar con esto, o sea Soy el único que lleva del equipo el WoW, eh ¿Ah, sí? Oye, tío, coge la chapita, coge la chapita, coño Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada Ya cojo yo la última, baja confirmada ¡Baja confirmada! Baja confirmada Ah, no, ¿cuántas son? 100 Anda, la puta madre Yo creía que eran 75 La mayoría... ¡Hostias, cazador! Toma La mayoría de las partidas se acabó por tiempo ¡Ojo! ¡Baja! Vale, me he comido una Bones Una Bones, Betty Joder, sí que llevo por pico No, 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 no Mala idea, mala idea, mala idea Mala idea, mala idea Mala idea Fuck ¡Conmocionadora! ¡Conmocionadora! ¡A moverse! ¡A moverse! Me gustan las voces que ponen ¡Eh! Una Bones ¡Ahí va! Que no me la ha comido ¡Qué joder! Venga, tío Del bazooka No se le cagan nunca Está aquí arriba, el guarro ¿Ahí va? Hola, ¿qué tal? Llemojoma y tú Un placer Un placer anal Están ahí todos otra vez ¡Ahí va! Me lo he comido Sí Quince Doce Trece Doce Once Tres Uno Tres Cuatro Cero Ganando Uy, te iba a coger la chapita Qué buena Límite de tiempo alcanzado Han estado bien Hombre Quitando Olé, olé, olé ¡Ey pistolero! ¡Ey pistolero! ¡Ey pistolero! Claymore ¡Bumba! ¡Contacto con enemigo!